y yo con mi directiva y un asesor. No le pertenecen a la asociación. Ya hemos estado como cuatro meses con la comunidad y nunca teníamos un documento. El presidente siempre nos decía que se va a Guará, se va a Lima a traer los planos, lo cual nunca nos hizo llegar. Y yo con mi directiva y un asesor que tenemos, hemos presentado los documentos a registros públicos, donde ya salieron los documentos de registros públicos y donde indica que esos terrenos no es de la comunidad. Indignados pidieron la intervención de las autoridades, pues se advirtieron que esta cuestionada comunidad estaría haciendo lo mismo con otro asentamiento humano. Un día yo les digo así, pienso que las autoridades también pongan más interés en todo esto, cualquier día puede haber un crimen ahí, porque siempre el señor nos ha estado dando tres por tres, un terreno. Hubo un fracaso con tres por tres. Yo noticé a mi gente, seis por 18, tuve problemas con la comunidad. Y yo con mi directiva y un asesor.